... Bueno pues aquí tenemos, hombre, no es un viento terrible en contra... ...pero tenemos un ligero, una ligera brisa en contra... ...¿cómo jugamos este golpe para que salga una bola bajita? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar la posición de la bola... ...generalmente tenemos la bola, mitad de la bola en la cabeza del palo... ...y mitad arriba y lo que vamos a hacer es bajarla, ¿de acuerdo? La bajamos un poquito más porque vamos a hacer un swing un poquito más plano... ...ahora desde esta posición vamos a intentar una vez que nos coloquemos... ...con la bola entre el centro y el lado izquierdo... ...vamos a poner el peso un poquito más al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Lo notaremos más en la pierna izquierda... ...y voy a hacer la subida más alrededor del cuerpo, es decir, más plana, ¿vale? Voy a subir más plano y más corto... ...cuanto hago un swing más plano la bola saldrá más tendida... ...y si lo hago demasiado vertical la bola tiende a subir más... ...y ahora desde esta posición voy a intentar hacerlo muy lento... ...¿por qué? Porque cuando hay mucho viento sobre todo nos alteramos... ...y sin querer lo hacemos todo más rápido... ...y ahí es donde viene el error... ...vamos a intentar hacerlo con más ritmo de lo normal, ¿vale? Ahora si yo hago un swing más corto y más plano... ...los brazos van a venir más cerca del cuerpo... ...así que una vez que estoy aquí voy a intentar lanzar las manos... ...ayudándome del desgire... ...todo lo que yo lo desgire bien la cara se va a cerrar... ...y enseguida se va a cerrar la bola, ¿vale? Vale. Venga. O sea, un swing más lento, la bola un poquito más al centro, ¿no? Exacto, la bola entre el centro y el lado izquierdo... ...y vamos a poner la bola sobre todo un poquito más baja... ...y ahora lo importante es hacer un movimiento más plano... ...y más corto. Bien, buenísima. Bueno, qué gran bola. Muy bueno. Esa es la bola. Bueno, esto es un gran drive bajito. Pero...